¿Qué tal amigos? Nuevamente Mixman Films acá en el sur de la Ciudad de México. Hoy venimos a cubrir un evento muy importante, ustedes ya lo conocen. El evento se llama Por el Gusto de Volvernos a Ver. Hoy escucharemos tres décadas en una sola noche. Así es, setentas, ochentas y noventas aquí en la zona sur de la Ciudad de México. Por el gusto de volvernos a ver. Y una vez más nuestros amigos de la organización Cerebro hicieron el favor de llamarnos para cubrir una noche muy especial para ellos y todos sus invitados, ya que en esta ocasión nos iban a presentar tres décadas en una sola fiesta. ¿Y todo por qué? Por el gusto de volvernos a ver. Todos los amigos que conforman la organización Cerebro tuvieron la fabulosa idea de combinar estas tres décadas y la fiesta resultó un éxito más. Como siempre, en cada evento al que asistimos, grabamos como poco a poco la gente se daba cita y obviamente escuchamos al primer DJ de la noche, quien amenizó con música de la época rosa. En lo que se calentaban motores, nosotros comenzamos con las entrevistas a todos los integrantes de esta organización y creo que sí, los captamos a todos y se los iremos presentando uno a uno. Ok, aquí estamos ya iniciando con la fiesta y antes de que se nos pongan jarras, tenemos que entrevistar a los organizadores. Gerardo, ¿cómo estamos? Bien, mira, buenas noches. Estamos, pues, una fiesta más. Tú ya has venido, has sido invitado. De las fiestas que hemos tenido. Y mira, como ahorita, pues ya puedes ver, ya ha empezado a prenderse la gente. Esperamos que siga ahorita de aquí en adelante. Hoy vamos a disfrutar de tres décadas gracias a ustedes. Sí, lo que pasa es que ya no nos pudimos esperar porque es mucha la demanda. La gente pide otra fiesta, pide otra fiesta y pues vean el resultado. Ahí tenemos el resultado de la gente que busca fiesta, busca los 80, los 70. Y dado eso, pues queremos darle gusto a esta gente bonita. Qué rico, ¿no? Ahora escuchar tres décadas en una noche. Exacto. Es que, bueno, más que nada porque ya tenemos hijos mayores y les gusta también algo de 80, entonces los quisimos complacer, ¿no? Un ratito también para ellos. Y es muy importante, ¿no? No estancarse en una década como lo fue en los 70, que fue muy importante, pero ahora también están dándole paso a las demás décadas que siguieron a la de los 70. Claro, sí, ahora la hicimos de tres décadas porque, como te comentaba, es la demanda, es lo que pide la gente. El inicio de la noche estuvo muy rico, ya que con la música de los 70 se amenizó y la gente comenzó a bailar en cuanto sonaron las rolas de Rick Casley, Madonna, When in Rome y Razor. Esto a ritmo del segundo DJ. Un bloque que nos trajo grandes recuerdos, ya que pasó por la década de los 80s y 90s. Después de este bloque, otro DJ puso a girar los platos y retrocedimos una década más. Nuevamente, la música rosa invadió nuestros oídos y al ritmo de Gloria Gaynor, Donna Summer y Erwin Ampire, los gogo dancers lucían esculturales cuerpos. Estamos viviendo y escuchando la música de los 70s, pero nos faltan dos décadas más, ¿no Alejandro? Dos décadas que de alguna manera de repente representan el movimiento de los 80s, un movimiento de 10 y 6, demarcamos una época en Xochimilco, durante una época que de alguna manera fue la música que llegó para quedarse. Y entre más rolas escuchamos, más viejos nos sentimos, ¿no? Efectivamente, pero yo creo que así como en su época de nuestros padres fueron los tríos, yo creo que para nosotros hoy por hoy el vivir esta época de alguna manera marca un significado completamente diferente, ¿no? La medianoche ya había caído y el lugar, aunque se veía muy grande, a esta hora ya lucía lleno. Es un saludo para toda esa gente que de alguna manera no ha tenido la oportunidad de conocer este concepto, que de alguna manera se ve en un tiempo y la oportunidad para participar con nosotros. Roberto, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias, disfrutando el evento, ahora sí, porque en otras ocasiones estábamos prácticamente también metidos en otros rollos, pero disfrutando este evento tan importante que yo creo que ya trascendimos fronteras y vamos a ir, próximo evento queremos el Zócalo Capitalino. Eso es muy importante, ¿no? Que se fijen nuevos objetivos, que estén buscando atraer más gente, vemos que ahora viene más gente y bueno, pues el Zócalo se ve como que difícil, pero no imposible. Efectivamente, siempre hay que soñar, siempre hay que tener metas más arriba de lo que tienes y yo creo que a mí lo que me agradó de este momento, como lo acabas de mencionar, es que llega más gente pero lo más importante, gente, es que cada vez viene más familia y puede entrar a sus hijos, puede entrar a sus sobrinos, gente que de veras está disfrutando y ustedes lo están viendo en las cámaras y ahora que terminen el video que ustedes están grabando, lo van a notar y suerte gente y aquí los esperamos. La producción para este evento estuvo súper bien, la tecnología de Zona Record Choliz se hizo presente y también Salvador hizo acto de presencia ahí, detrás de las tornamesas. Gozándonos otra vez y esta vez un poquito más porque en este evento se tocó un poquito más de lo que fuimos nosotros realmente en nuestra buena época, la gente se prendió a más no poder. Sí, claro, pues son canciones que uno conoce pero con los ojos cerrados, es con lo que uno se hizo y la verdad yo tengo el corazón contentísimo porque lo anhelaba mucho, lo anhelaba mucho porque realmente es la música que me movió a hacer esto. Son eventos que se pueden organizar por amor al arte. Claro que sí, sí, claro que sí, este tipo de eventos realmente no se siente feo si viene mucha gente poca porque realmente esto sí es más lo que soy, más ochentas. Pero ahora imagínate la satisfacción hacer un evento por amor al arte y que aparte se llene como se llenó hoy. Sí, gracias a Dios, pues ahí no me puedo echar un cebollazo yo porque la verdad, sí, el trabajo del grupo Cerebro, pues ahí se ve, ¿no? El rock en tu idioma volvió locos a todos. Temas de Timbiriche, Daniela Romo y Rostros Ocultos hicieron cantar a todos los invitados. ¡Valeo la pena trasladarse desde la zona norte hasta acá, ¿no? ¡Excelente! Vaya, si esto lo hicieran más seguido, vendríamos, ¿eh? ¿Cómo ve el ambiente ya que se está viviendo ahorita? La gente muy a gusto, bailando, todo, todo, todo muy a gusto. Ok, algún saludo que le quiera mandar a toda la gente de la zona norte que no se ha dado la oportunidad de venir. Que no se pierdan estos eventos que son muy a gusto para todo tipo de edades. Aquí nos encontramos con Héctor. ¿Cómo estamos? Así es, muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Pues mira, disfrutando de esta fiesta. Un poco nervioso porque ya sabes, cada fiesta es diferente, cada evento es diferente. Y pues sentir la música, sentir a la gente que nos acompaña. El nervio pasa después de un ratito cuando ya ves que tus amigos ya se dieron cita aquí, ya llegaron. Cuando empiezas a ver gente nueva, ¿no? Claro, creo que eso es muy motivante para todos los que organizamos esto, para todos los compañeros que hacen falta. O sea, necesitamos de todos para que esto siga creciendo, ¿verdad? Yo quiero agradecerles que estén con nosotros y nos sigan acompañando. Y pues invitarlos nuevamente a todos los que se acerquen y a los que no, pues que vengan porque esto es para todos, para que disfrutemos todos. En verdad, una fiesta en la que todos los DJs participantes supieron llevar a su gente hasta el clímax. Cada década nos hizo vibrar y todos, absolutamente todos, gozamos al recordar estos tracks. Muy importante hoy en esta fiesta, juntar tres décadas en una noche para el deleite de las diferentes edades de la gente que vino hoy, ¿no? Claro, es importante porque muchos hijos de nosotros están presentes, amigos, hijos de amigos, hijos de compadres, aquí están y juntamos las tres generaciones para que nos diviertamos en cuestión familiar. Un evento sumamente importante y completamente familiar. Claro, es lo que queríamos hacer de hace algún rato y yo creo que de aquí ya vimos que dio buen resultado y yo creo que esperemos que haya mucho más. El resultado, el buen resultado lo vimos desde el año antepasado que nos hicieron el favor de invitarnos. Hoy vemos mucho más gente, caras conocidas, pero muchas caras nuevas que también es importante. Normalmente invitamos a gente que es de esa generación y gracias a ellos se puede hacer todo esto, porque sin ellos obviamente sería muy poca la gente, aunque nosotros consideramos con la familia, pero la mayor parte son amigos. Y ustedes ya pudieron checar, hasta con coreografía vinieron. Así es, venimos a disfrutar, a soltar un poco la polilla de los 70. Y sudando de lo más rico. Ah, bueno, es lo mejor. El baile es el mejor ejercicio para mantenerse bien. ¿De qué parte de la ciudad nos visitan? Del norte, de Atizapán, de la zona Esmeralda. Pero desde allá, la música no tiene fronteras. Y venimos hasta acá. ¿Valió la pena venir desde allá? Ah, por supuesto. Claro que sí, un ambiente muy padre, un ambiente muy cordial, muy amigable, mucha fraternidad. Y ojalá y este evento se repita por aquella zona y seguramente vendrán muchísimas gentes igual que aquí. Ah, pues muchas felicidades, la verdad les quedó muy bien el evento y pues no nada más es para los grandes, también se divirte uno que es joven. La verdad, muy buen evento, muchas felicidades, les quedó muy bien, muy buena organización, a ver un aplauso. ¿Qué época de las tres que se presentaron te gusta más? Ah, creo que la de los ochentas. Como que es lo que más nos llega, ¿no? Sí. Timbiriche, Menudo, todo eso. Exacto, era mi tiempo, era mi época, entonces lo disfruté. Muchas gracias por organizar todo esto, lo deberás de hacer más seguido, el lugar está muy padre. Gracias por hacernos vivir otra vez esos momentos de hace algunos años, ¿no? Sí, claro que sí. Y así seguíamos escuchando a los DJs, uno a uno eligió su década y nos presentó lo mejor de sí. Ya en ese entonces el público estaba súper entusiasmado, cantando, sudando y bailando al ritmo de la organización Cerebro. ¿Y has estado bailando o no has parado de bailar? Sí, no, me encanta. Oye, estas décadas que se están presentando hoy, setentas, ochentas y noventas, seguramente no te tocaron. ¿Por qué es que te gusta? Bueno, pues es más que nada lo que me enseñó mi mamá, todo lo que sé es por mi mamá. Jaime, ¿cómo te lo estás pasando esta noche? Pues a todo dar, sí, como siempre en todos estos eventos, a todo dar. Recordando tres décadas, ahorita escuchamos a toda la gente cantando, ¿no? Sí, fíjate que se identifica, o sea, aquí hay tres generaciones y se identifica bien, sí. Oye, es muy importante que el grupo Cerebro siga haciendo este tipo de eventos y no tan esporádicos, ¿no? Pues sí, no, más o menos un espacio de tres, cuatro meses, pero sí, la gente pues cada vez se espera más en los eventos. ¿Algún saludo que le quieras mandar a todos tus invitados, que seguramente son muchos? Claro que sí, a todos mis amigos, los del grupo Cerebro, sí, y a mi familia, mis hijas, mi esposa, sí, a todos ellos les mando saludos. Por ahí se me hace que alguien de allá arriba les echa la mano y les echa la mano bien, porque siempre que hemos venido les va de lujo. Sí, bendito sea Dios, sí, nos abraza y nos cobija con su santo manto y es lo bonito, ¿no? Para hacer bonitas las fiestas que disfruten la gente, que es lo importante. También algo muy importante, que este grupo de amigos, esta organización, se ha mantenido y se ha fortalecido, ¿no? Puesto que han hecho constantemente eventos. Exacto, mira, gracias a Dios cada día está fortaleciendo más y es lo más bonito, es lo satisfactorio de estos eventos, ¿no? Que nos estamos fortaleciendo y bendito sea Dios y bienvenido a los que quieran venir, aquí estamos, los recibimos con los brazos abiertos. Bueno, pues mándale un saludo a toda la gente que vino hoy y también a su grupo de amigos. Claro que sí, felicidades por haber venido y haber compartido con nosotros esta gran fiesta y espero en Dios que nos sigan acompañando. Una fiesta mucho, 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 muy inolvidable, de veras. De estas fiestas nunca había vivido con lo que es Zona Recorcholis, es única e inigualable. De veras, 100% confirmado, es uno de los mejores DJs del sur de la ciudad. Así es, uno de los mejores DJs y uno de los mejores conceptos de esta zona sur, ¿no? Sí, inigualable, inigualable. Podemos decir de muchos, pero como él, ni uno. ¿Algún saludo que le quieras mandar a toda la gente de la zona sur? Simplemente le recomiendo Zona Recorcholis, es uno de los mejores conceptos que hay en la actualidad al sur de la ciudad. No hay más. Oye, no, pues muy padre, muy padre. Aunque yo soy de los 70s, es la música que más disfruto. Porque fue, bueno, la época de adolescente y de, ya sabes, ¿no? Buena onda. Pero todo está padrísimo, todo muy bien. Y bueno, pues los DJs nos ofrecieron buenas rolas de los 70s. Ahorita estamos ya con noventitas, pero pues una noche amena, ¿no? Sí, claro, 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 muy bien. Este, uno quisiera que hubiera más noches como esta, ¿no? Con música, pues así, variada. Aunque te digo, para mí, lo mejor, lo que más me llena es la de los 70s. Jorge, bien, muy bien, muy bien. Oye, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Un evento, ya sabes, para todos, por el gusto de volvernos a ver. Esperamos que estas fiestas, pues, les agraden, sigan viniendo. Porque queremos que esta fiesta crezca, sea de las mejores fiestas a nivel nacional. Ya no digo, dentro del distrito. Nos da un gusto que nos acompañes. Ya eres parte de la familia. Y también el camarógrafo, ya es parte de la familia. No, muchísimas gracias por hacernos parte del equipo. En verdad, nos satisface mucho apoyar este tipo de eventos. Estar con ustedes y convivir con ustedes. Pues, muchísimas gracias. De verdad, es mutuo. Agradecemos la presencia que tienes. Entonces, eres un equipo también, una empresa muy importante para nosotros. Y esperemos que no te vayas nunca. Te queremos aquí siempre. Las mejores fiestas. Aquí vamos a estar. Hace ratito vimos a tu chavo nuevamente, discutiéndose con música ahora de los 80s, ¿no? Pues, es el gusto que él le da. La música es su vida. Y, pues, yo no lo dije en frase de aquel. Digo, le gusta. Y ojalá que siga disfrutando el evento con nosotros, al igual que tú. No, no hay quebradiza como se lucente. Corazón perjente. Perfecto, ¿cómo estamos? Muy, muy bien. Disfrutando de esta hermosa fiesta. Ya un poquito cantadas, pero vamos a seguir vedando un ratito. El cansancio como que es más lento, ¿no? O sea, que uno aguanta más tiempo bailando. Ah, claro que sí. Y cuando surgen canciones que nos hacen vibrar, vamos para arriba otra vez. Ay, ¿alguna felicitación para el Grupo Cerebro por organizar este evento? Ah, claro, que sigan organizando muchísimos más y que este ambiente tan familiar y tan sano no se pierda. Oye, esto es fantástico. Muy bueno, la verdad. Vale la pena. De estas tres décadas, ¿cuál es tu preferida? Setentas, setentas, la verdad sí. Es muy buena. Es una época que seguramente te trae grandes recuerdos y que bueno... Muchísimos, la verdad. Muy agradables, sobre todo. ¿Alguna felicitación para el Grupo Cerebro por organizar este evento? Pues sí, la verdad sí. Felicidades por esos eventos, por esos momentos. Son muy bonitos, son muy agradables. Y nos hacen recordar muchas cosas muy bonitas de aquellos tiempos. Perdón, ¿eh? Es una música que no pasa de moda. Me da gusto que nos tomen en cuenta a la gente de edad. Y más gusto me da la gente joven que les gusta nuestra música. Uno de los integrantes de la organización Cerebro, el famosísimo Lalo, festejó dentro de este evento un año más de vida. Y qué mejor, al lado de todos sus grandes amigos y por supuesto, la familia. Le deseamos a Lalo muchas felicidades y que siga cosechando amistades como hasta ahora. Ok, en estos momentos Eduardo, el festejado de la noche, está partiendo el pastel. Y aquí le echan una manita. Eduardo, que está festejando su cumpleaños hoy y que es parte de la organización Cerebro. Muchas gracias, buenas noches. Un placer porque nos acompañas nuevamente misma. Estamos a tus órdenes y te agradezco a Dios por otro año más en ese festejo del día de hoy para mí. Esa estrella se la merecen todos puesto que la organización Cerebro se ha caracterizado por hacer bien su chamba. Así es, sí, todo es por la gente que nos sigue, por la calidad y la organización que nos distingue. ¿Con qué sabor de boca te quedas este día? Pues con una satisfacción muy grande por haber llegado este día. Que vengan muchos más con todos ellos. Y bueno, estás rodeado de amigos y familiares, ¿no? Sí, lo mejor de la vida es tener muchos amigos. Que también hace falta tener enemigos porque nos envidian. Un saludo para toda la gente que no tuvo la oportunidad de venir. Sí, pues aquí los esperamos, lo que se pierde, pero habrá buenos días y mejores tiempos. Mándale una felicitación, por favor. Salo, tú sabes que te queremos mucho y esperemos que todos tus cumpleaños sean con nosotros. Pues muchas felicidades, sabe que lo apreciamos demasiado. Y en compañía de grandes amigos le decíamos que sea un cumpleaños inolvidable. No, pues muchas felicidades al gran Eduardo. Que sigan muchos más y ojalá y podamos compartir de corazón muchos años más estas fiestas. Un evento muy bonito. Yo no creo que son los eventos que son importantes para la gente ya de nuestra edad, ¿no? Exactamente. Los viejitos necesitamos como que llenarnos de energía, ¿no? Ya no hay lugares donde echar polilla. Exactamente. Pero aquí estamos, pasándola muy bien. La madrugada ya había caído, pero el ánimo no. Nuevamente se inyectó energía a la gente para que agarraran su segundo aire. Al ritmo de YMCA, Cuartos Cuadrados y Robines. Hola, muchas felicidades por esta fiesta y pues que sigan haciendo este tipo de eventos. Chava, su papá de crack. Buenísima fiesta. Es la primera vez que vengo y está buenísimo. Gracias a los organizadores por hacernos volver a vivir. Gracias al Chava. Exactamente. El Chava, desde que estábamos en la secundaria, armaba estos reventones. 30 años después. 30 kilos después. 30 kilos después también, exactamente. Por favor, mándale un saludo a todo tu grupo de amigos y a toda tu familia que vino aquí esta noche. Claro que sí, un saludo caluroso a los amigos del grupo por el gusto de volvernos a ver. A mi familia que esta noche está reunida aquí con nosotros. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes. ¿Cómo te la pasaste esta noche? Súper, súper bien. ¿Recomiendas este tipo de eventos? Claro, claro. Sí, para todos los de nuestra edad, claro que sí. Está muy caldo. Ay, desde la zona norte viene, ¿no? Yo vengo de la zona ahorita, de San Pedro de los Pinos. Muy lejos y bueno, pues a disfrutar de una noche como lo estás haciendo. Gracias. Hola, buenas noches. Nos estamos divirtiendo chidísimo. No nos fallen. Excelente. La verdad, organizan muy bien. Este es el primer evento que incluye en ochentas y noventas. Me pareció excelente, aunque para mí siempre lo mejor es setentas. Felicidades a todo el grupo Cerebro. Muchas felicidades. Está increíble este evento, ¿verdad? Ojalá esto se repita. Felicidades por esa organización tan bonita, tan padre. Y sobre todo que siga surgiendo este tipo de eventos. Felicidades a todos los organizadores. Está muy buena su fiesta. Las tres décadas en esta noche estuvieron más que excelentes. Y el público ni se diga, como siempre, con toda la buena vibra y la mejor disposición para pasar una noche como muy pocas veces las podemos vivir. Estuvo de lujo, nos gustó mucho la fiesta. Una felicitación para los organizadores. Muchas felicidades porque estuvo muy padre la fiesta. Estuvo muy padre el evento y que sigan haciendo estos eventos porque están muy padres. Somos la próxima generación. La verdad. Así llegamos a la parte final de este evento por el gusto de volvernos a ver. Que amenaza con regresar antes de que acabe este año con una fiesta más. Y por supuesto, con más sorpresas para todos los seguidores. Nosotros nuevamente agradecemos a la organización y a sus invitados por dejarnos captar estos momentos que ahora forman parte de la biblioteca de Mixman Films. En verdad, gracias por estos momentos y hasta la próxima. Por el gusto de volvernos a ver. Y es así como finalizamos un evento más. Hoy venimos aquí al sur de la Ciudad de México a disfrutar tres décadas en una sola noche. Por el gusto de volvernos a ver, organizado por el Grupo Cerebro, muchísimas gracias. Recuerden, Mixman Films siempre en los mejores eventos. Y agradeciendo el apoyo a toda la gente que nos sintoniza a través de YouTube. Sigamos con la fiesta, pero esto será otro día y en otro punto de la ciudad. Muchísimas gracias.